Pásale, Pásale Pásale, Pásale, Pásale Lo toco, lo toco, lo toco Muy bien, muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues déjame ver el menú, ¿no? Para ver qué pido ¿Quieres ver la carta? La carta, por favor ¿Cómo no, mi joven? ¿Cómo no? Aquí tenemos la carta, tenga, mi joven Pásale Oiga, pero... Ay, oiga, me está dando la carta de su novia, ¿no? Ya me pidió la carta Pero la carta de comer Ah, ok, aquí está la carta, por favor Pásale Oiga Oiga, ¿le puedo preguntar? Venga, le voy ¿Qué tiene el taco Tania? El taco Tania es el taco mujer Oiga, ¿y el taco...? Ah, caray ¿Qué tiene el taco matrimonio? El taco matrimonio es el taco tumbas Oiga, ¿y el taco cachetes? El taco cachetes es el taco no caboso Oiga, este se ve bueno ¿Cuál es el desvelado? El taco desvelado es el taco no dormido Oiga, ¿y el taco sastre? El taco sastre es el taco siendo Bueno Bueno Oiga, diga, este me va a gustar El taco, el show de Chuponcito El taco, el show de Chuponcito Es el taco riendo el tiempo Oiga, ¿y para el show de Chuponcito no tiene uno de sesos? ¿Uno de sesos? Para que no se le olviden las cosas Oiga, ¿cuál es el taco del ballet parking? El taco del ballet parking es el taco no de tu carro Oiga, ¿y este...? ¿Por qué le dicen Don Bistec? ¿Don Bistec? Ah, con los nervios, mira Ahí está Yo estoy bien nervioso Ahí está Tiene nervios de hacer Ahí está, por eso me dicen así Oiga, oiga, oiga ¿Pero por qué estoy viendo ovejas en la carne? Ah, ¿cómo no? Pues es que son tacos al pastor Miren, ahí está el pastor Ahí están las ovejas Oiga, tengo cuidado con lo del pastor Porque ahí viene la perrera ¿La perrera? Ah, que me dejes tres Que me dejes tres Que me dejes tres Pásale, pásale, pásale Ay, ¿me da un pozole, por favor? Así con su garbantito, su lechuguita, su rabanito Unas postaditas con crema, por favor Oiga, chamaca ¿Dónde veo que vendo pozoles? Usted dijo, pásale, pásale, pásale No, chamaca Pásale, pásale, chamaca No, pásale, pásale ¿Qué vendes entonces? Puro taco, mi niña Puro taco Ay, entonces se me antoja uno de Puro taco Uno de trompita Uno de trompita Sala para la niña Más originales de pirata Este cuchillo Sal uno de trompita De trompita Lo pidió la chamaca Vácalá Está media cosita Venga, venga de hoy Venga de hoy Venga de hoy Tenemos los tacos Tenemos ¿Y ese por qué entró así? ¿Se sirvió? Ah, es que ese juguete se da mucho a su taco ¡Vácalá, pásale! Y con esto nos despedimos Con mi canistería El taco Le doy un bistec Muchas gracias Y no se llevó nada, mi cliente ¡Vácalá, pásale! ¿El de Tania? El de Tania El taco El taco Como quiere ¡Uh! ¡Pásale, pásale! ¡Me voy a llegar tu puerto! ¡Voy! ¡Va a ver! ¡Agárrenle! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!